vamos a hacer un nuevo casual ya prácticamente ya se la saben básicamente viene haciendo tomar las pues básicas no pude matar a la previa mvp por la simple razón de no tener una parte y de dos personas una pena en todo caso mirado estaba matar 3 perdón 2 2 2 vamos a seguir ruedas, hay gente que vende Fallen Vipop y otra escocilla es hora de... voy a laviar un rato y después voy a hacer MVP vamos a ver si hay que tenerlo divido de streamland boss y ya está ya había llegado prácticamente Polar y esa es otra y va para el otro lado así que no tengo un... un skill que mate casi un automático me gusta hacer uno de estos pequeños es una barbaridad que no entendemos no es cierto, tengo la gt después vamos a ver si no tienen un equipo aquí vamos a abrir una capra card y a guardarla sacamos el otro skillito y guardamos este otro hoy tengo el día libre, un poquito de... realmente tengo que hacer un nuevo ejercicio así que voy a resolver eso cuando tenga chance desesperarme no me lleva a nada no puedo lanzar skills ahí porque son Fallen si puedo, pero no quiero y les harán si yo ahorita el prieto en la prieta queda durísimo es un partido en el mundo eso no hay que hacer eso no hay que hacer se dejar que haya que hacer eso le puse que este este lo puse es un confianzco que es una Ups, ah que bueno que me le hice a KS, que KS le iba a dar, bien, gracias a mi hijo, lo difícil es que son de encontrar a KS. Ups, ah, 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 ah. Ups, ah, 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 ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No saltan 10 propulsores! ¡Van a volar por los propulsores nuevos! ¡Suscríbete! 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 Vámonos por los otros, más rápido que se pueda. No ha subido el nivel, solo 60%, aquí es cuando ya la experiencia empieza a mainar, va a sufrir. Ah no, no utilice manual, wey, wey, se te olvidó usar manual todo el tiempo. Bueno, ahorita me pongo manual, si soy el señor de los manuales, pero no de estos manuales. Ya vamos para acá, hacia abajo. Listo, llegamos aquí arribito, y apenas estoy allá adentro, me pongo un x3, me pudo olvidar. Es tiempo invertido, tiempo que no tengo siempre. Vamos a poner el x3. that's nice. pero no hay puntos de... más de SPL vamos a hacer este Porque puedo, porque quiero, porque si me encaja, por ejemplo, he grabado. No estoy entrando de la desesperación. Y ese, esa cosa que quería. Este pequeño ranger que quería robar. Que querían robar. Uf, una cantidad de... Ah, ahora está el de nuevo aquí. Ah, se me acabó de limpiar esa hora. Tengo una que limpio por aquí. Tengo una cajita, pero... aquí está. Voy a tener que abrirla, si no, ni al interior no voy a poder volver. Si, pero... Me va a tener que abrirla. Arribiliririririririririririririririririririririría. Quiero que me dasa. Cuero que haría. Quiero que haría la desesperación. Gracias por ver el video. Siento que un momento da mucho el daño, ¿a qué hora ha sido? No me faltan los angelitos. No me faltan. 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 Ahora sí, ya que es en 120 tranquilamente, ya nos vamos a Green Beach. Debería estar estresado. Cerca la P. Y ya está. 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 Ahora vamos a ver el reto sobre la experiencia. Esa fue. Qué bonito Warlock. Y ahora nos vamos a... Yo solo quiero que todos Hats sabe. ¿Alguno sabe cuándo sube? Yo no lo sé. Tal vez. No pienso entrar a desert. Dicen que se sube más rápido aquí. No estén bajando. Pero como ya tengo daño excesivamente alto. O diría estúpido. A ver esta me va a hacer. Dígame la rama de Flamel porque al final de cuentas jamás he usado competente. Prácticamente ya. No matic. A ver. 12 puntos prácticamente. No me alcanza para todos. Vamos a ver qué tal está esta. Es que la he probado de hecho. El buen. Y no he visto daño realmente. Pero así puedo recuperar la PE. Cierta medida por lo que va. Vamos a acomodarnos. Olé. 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 y me rompon el texto este puede haber resacado el level 1 la próxima vez me lo resete voy a acomodar garbichote y 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